Accedimos a la vida Y fuimos creciendo juntos en riguroso silencio Entreviendo en las rendijas la promesa de otro tiempo La promesa de otro tiempo A pesar de todo aquí, a pesar de todo siempre A pesar de todo estamos condenados a ser fuertes Condenados a ser fuertes Y decidimos unirnos, congregar nuestros esfuerzos Y compartir la alegría de sabernos compañeros Y vinieron a buscarnos Y ahí mismo nos hirieron Y nos hicimos más fuertes y comenzamos de nuevo A pesar de todo aquí, a pesar de todo siempre A pesar de todo estamos condenados a ser fuertes Condenados a ser fuertes El futuro echó raíz El futuro echó raíz El futuro echó raíz El futuro echó raíz A pesar de todo aquí, a pesar de todo siempre A pesar de todo estamos condenados a ser fuertes Condenados a ser fuertes Por eso te estoy llamando Porque somos compañeros Porque somos compañeros Y aquí hacen falta tus manos Para detener el viento Para detener el viento Y aquí hacen falta tus manos Porque aún nos queda esperanza Porque además somos delentos La libertad nos aguarda Cualquier día venceremos Cualquier día venceremos Cualquier día venceremos A pesar de todo aquí, a pesar de todo siempre A pesar de todo estamos condenados a ser fuertes Condenados a ser fuertes A pesar de todo estamos condenados a ser fuertes Gracias.